Si pudiera mencionar tu nombre Sin que duela tanto y que me asombre Por amor callado lloro un hombre Desde el rico hasta el más pobre Yo soy víctima de tu egoísmo Has cambiado, ya no eres el mismo Te he entregado todo lo que he sido Mi verdad y mi optimismo He tratado de buscar amor en otros besos Como aquel pintora que busca un nuevo lienzo Mi alma destrozada, tantas madrugadas Tanto te busqué, no encuentro nada Si yo olvidara como lo haces tú Si te ignorara como has hecho tú Lo intentaría, me alejaría Baby, yo en paz te dejaría No sé sacarte de mi corazón Siento que estoy perdiendo la razón Te odio y te quiero Por ti me muero No sé olvidarte como tú Sabes hacerlo Sabes hacerlo Sabes hacerlo Me parece inútil intentarlo Me hago daño y no sé remediarlo Y es que siento aquí un dolor profundo Siento que se acaba el mundo He tratado de buscar amor en otros besos Como aquel pintora que busca un nuevo lienzo Mi alma destrozada, tantas madrugadas Tanto te busqué, no encuentro nada Si yo olvidara como lo haces tú Si te ignorara como has hecho tú Lo intentaría, me alejaría Baby, yo en paz te dejaría No sé sacarte de mi corazón Siento que estoy perdiendo la razón Te odio y te quiero Por ti me muero No sé olvidarte como tú Sabes hacerlo Sin ti no sé ni qué hacer Por ti empecé a enloquecer Busco una forma nueva De vivir sin ti Sin ti no sé ni qué soy Por cuál camino yo voy Ahora no puedo continuar viviendo así Si yo olvidara como lo haces tú Si te ignorara como has hecho tú Lo intentaría, me alejaría Baby, yo en paz te dejaría No sé sacarte de mi corazón De mi corazón Siento que estoy perdiendo la razón Yo ya te quiero Por ti me muero No sé olvidarte como tú Sabes hacerlo 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 Gracias por ver el video.